...partidazo, ya tocaba, ¿eh, Jorge? Bueno, creo que el equipo primero tenía muy claro que era una final. Perdón. Segundo, que no podíamos ir al fondo como lo estábamos haciendo. Creo que hemos sido muy agresivos. Tenemos que haber hecho muchos errores, pero... ...los errores son parte del juego, así que con intensidad, con agresividad. Creo que hemos hecho un completado, por fin, un partido entero. A nivel personal también un gran partido tuyo, ¿no? ¿Te has encontrado con ese tiro que andaba a buscar? No, el tiro, yo os he dicho siempre, un día entrará, otro día no. Lo importante es ser útil, lo importante es que el equipo ha ganado. Que todo el mundo aporte, sea en defensa, en ataque, en pase, en rebote. Para ganar el partido y para salir con muy buenas sensaciones. Y ahora ya afrontamos el partido de Polonia con otra cara a ganar. Y que tiemble el que nos toque en cuarto. No, tampoco podemos ser tan tontos. De ayer o hace dos horas y media ya éramos unos paquetes y ahora somos los mejores. No, seguimos igual. Lo bueno es que sabemos lo que tenemos que hacer para ser competitivos y para estar cerca de ganar los partidos. Y hay que repetirlo pasado mañana. Muchas gracias, Jorge. Y enhorabuena. Gracias. El protagonista del partido, Jorge Arbajosa.